Gracias señor presidente, voy a omitir los saludos porque en estos tres minutos que voy a tener la oportunidad de dirigirme a los colombianos, sí quiero expresar la tristeza que nos asiste cuando vemos como hoy se pretende con estos discursos que hemos escuchado debilitar a la fuerza pública, aquí podríamos quedarnos mostrando imágenes donde ha habido excesos de parte de la población civil y estoy de acuerdo, quien se extralimite en sus funciones hay organismos competentes para sancionar y se debe hacer, porque aquí no podemos ir en contra de la democracia ni de los derechos humanos, pero aquí sí es el momento para decir hoy Colombia necesita rodear a la fuerza pública, los colombianos no nos podemos quedar quietos yo quiero felicitar a los que hoy portan este uniforme de la institucionalidad, los que nos han defendido ante tantos atropellos, hoy precisamente varios colombianos, varias familias están llorando sus seres queridos porque estaban cuidando la democracia, felicitaciones a la fuerza pública, invitar al ministro de que se haga un control porque hay que hacerse, pero no, no, es que eso lo tenemos que vivir los colombianos en las mismas familias, no todos los miembros somos iguales, todos somos diferentes y hasta ahí en las mejores familias se ven comportamientos de unos miembros que no son acordes al comportamiento que debe asumir un colombiano, como hoy atrevernos a decir que porque hubo funcionarios o porque hubo miembros de la fuerza pública que actuaron indebidamente podamos salir a denigrar de la fuerza pública, no señor, centro democrático quiere de verdad rodearlos que tengan el trato que merecen, que y por eso dentro de las comisiones económicas nos hemos dado la pela para que ellos también tengan ese buen trato, que tengan los instrumentos y no podemos permitir por nada del mundo que hoy salgamos aquí en este debate a decir que hay que acabar el ESMAD, las instituciones hay que mejorarse, los organismos de control tienen que hacer lo propio, pero el mensaje es, tenemos que rodearlos porque uno se pregunta ante esos disturbios, cuántas personas pueden perder la vida si no estuviese la institucionalidad ahí, pero no por nada del mundo decir que hoy se tiene que acabar, que el ESMAD, la policía por el contrario, si hay cambio de doctrina vamos a justificar para esos que se están hablando diálogos de paz, que hoy la fuerza pública, las fuerzas armadas tienen que tener un trato digno digno y darles el valor que merecen como institución, porque son ellos por mandato constitucional los encargados de velar por el orden y por el control para que los ciudadanos podamos estar tranquilos, dormir tranquilos. Última reflexión. Y desafortunadamente cuando amanece escuchamos como escuchamos esta semana, abatidos 12 miembros de la fuerza pública. Gracias señor presidente.